¿Qué está? ¿Qué está grabando? Sí, ¿verdad? Sí Le da más a mi nombre, ¿eh? No Le da más a mi nombre Ah, sí, también Ah, pues es que va a ser aquí Sí, lo que pasa es que ahorita, aparte es que... Me... ¿Quieres que me quise la borra? Ahorita ya cuando ya estaba viendo Esto es bueno, lo que pasa es que ahorita no quiso subir De pronto faltigo, no pienso decirlo Y me dice que te ibas a grabar Soy yo ¿De qué lado es que lo quieres? En la derecha, ¿no? Porque ya tengo así en la izquierda ¿Qué parece mejor? Pues es que por lo regular se lo ponen en la izquierda, pero es tu gusto Si ¿Quieres en la derecha? Sí, en la derecha Sobre el pie Y eso dime A ver si quieres que la borra así fuera Te veo para el largo Este... Voy a poner unos puntitos a una altura No Y tú me dices No 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 Y ella le hace. Y atrás simplemente ponemos lo que hace el piquito de arriba y tenemos. Hay que tratar de tener higiene. Hay que lavarlo con jabón de otro, dos o tres veces al día. Y aplicar un poco de recoberón o infacilina después de lavarlo. Hay que tocarlo con las manos sucias, tratar de que las prendas no te alojaran bien mucho con las prendas, ni con la toalla, ni nada por el estilo, para que no se vaya a recorrer. Hay que tratar de tener higiene todo este mes. Y quitar el puerco, bajar los humaticantes, el descanso, los que podrían hacer alcohol y mariscos. ¿Ok? Y eso es el... Y ya como quiera cualquier cosa, pueden venir a preguntarme. Estoy lista. Ok.